Gente, si desean comprar FIFA Points 100% seguro, sin ningún riesgo de van, con unos precios muy económicos y rápido, en la descripción les voy a dejar el link para que vayan, entren al grupo de WhatsApp, se comuniquen con los administradores y hagan el pedido de sus FIFA Points. Bienvenidos parceros a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien y el día de hoy tenemos nueva ruleta, así que traemos un pequeño pack opening y también vamos a recoger bastantes recompensas, así que espero que les guste mucho el video, que se suscriban al canal todos los nuevos por favor y si desean dejar sus likes se agradece mucho. Vamos entonces a comenzar y lo primero que tenemos es ese punto que tenemos en la bandeja de entrada, son las recompensas del equipo del grito, recordemos que el equipo del grito terminaba el reinicio y había una tabla global o una tabla general en donde estaban todas las personas, todos los jugadores de FIFA Mobile y por clasificarte te iban a dar una serie de recompensas. Pues les cuento que a mi me fue muy bien, pues para mi me parece que me fue bien y quedé entre los 1% mejores, me pueden dar en los comentarios ustedes en que posición quedaron, yo quedé en la posición 13214, eso me clasifica entre el 1% mejores y estas son las recompensas, miren esos refuerzos de habilidad, 13500 refuerzos de habilidad, creo que nunca había visto tantos refuerzos juntos, trae 2 millones de monedas y para mi lo mejor de estas recompensas es este que creo que es un logotipo y este que creo que es un gesto, así que vamos a recogerlos y los vamos a implementar a ver que tal, por ahí tenemos pues más rangos y XP que no importa mucho, pero bueno, vamos a recoger todo esto, son 13500 refuerzos de habilidad, pensé que no me habían dado el gesto, sí, sí, acá tenemos el gesto, los 2 millones de monedas y un montón de refuerzos de habilidad, bueno, me dieron 1500 de punta y no tengo ningún delantero con ese refuerzo, me dieron de fuerza, no tengo nada con ese refuerzo, pero bueno, vamos a continuar y vamos entonces a pasar a equipar esos gestos y esos logotipos que me llamaron bastante la atención, vamos a poner por acá este, risa de Jack, vamos a sacar este, ahí lo tenemos y el logotipo no lo vamos a cambiar para estrenarlo, hay que estrenarlo a ver que tal se ve, equipo del grito, ahí lo tenemos, logotipo implementado, gesto implementado y me parece que se ve bastante bien, me pueden dejar también, como ya les dije, en qué posición quedaron ustedes, me gustaría saber, ahora gente, vamos a pasar por aquí a el día de los muertos, bueno, no sé si se dieron cuenta, pero tenemos 141 millones de monedas, cuidado con eso, que más adelante les voy a contar lo que vamos a hacer, pero por acá en el día de los muertos he jugado muy poco y tengo 200 puntos, lo que más podría sacar a Cardona, podría sacar a Víncula, jugar mucho más y sacar a Víncula a Falcao, pero personalmente lo que más me interesa son los puntos de traspaso, así que vamos a cajear esto 10 veces y vamos a recibir acá 5000 puntos de traspaso, que creo que los vamos a estar gastando en el siguiente video, vamos a sacar creo que a nuestra primera leyenda en el próximo video, así que muy atentos, si no tienen la campana activada, activenla parceros para que no se pierdan nada, vamos a recoger todo esto, hay que cajearlo 10 veces y serían 5000 puntos de gran traspaso, vamos para la sexta, ahí tenemos 500 puntos de gran traspaso, perfecto, y de pronto más adelante siga jugando, o bueno, mejor dicho, creo que voy a seguir jugando y voy a sacar a Falcao García, que me interesa bastante, lo quiero probar a ver qué tal va en el FIFA, es un jugador que me gusta mucho en la vida real y quiero ver qué tal va en el FIFA el Tigre, tenemos entonces ya las 10 veces, canjeamos esto, tenemos en total 22 mil puntos que vamos a gastar en el siguiente video, muy atentos, esto es lo que más me interesa, y antes de pasar al pack opening de la ruleta, les quiero recordar una cosita y es que muchos todavía no han caído en cuenta, y es que recuerden chicos que van a salir por acá un SBC que falta por salir, por acá va a salir un SBC de puntos Ultimate, los Ultimate salen en 8 días, y por acá van a salir SBCs para conseguir más puntos Ultimate, en donde te pide jugadores, te pide 8 jugadores del evento, y te pide que sean mínimo de GRL 106, así que yo les recomiendo que aprovechen el bajón del mercado, y empiecen a fichar estas cartas por si les interesa realizar este SBC, que miren que hay cartas que están muy muy baratas, y ahora para finalizar, vamos a ver en la ruleta como nos fue al reinicio diario, faltaban entonces solo 5 segundos para que se reiniciara la ruleta, pueden ver que en la ruleta pues anterior solamente nos quedó faltando Golini, y se llegaba entonces el reinicio, y es lo mismo de siempre aprovechar, hacer los tiros rápidos, a ver si se vendía alguna carta, y al final vamos a ver que sucedía, primer tiro del video, nos tocaba media 105, me parecía una media medianamente buena, valga la redundancia, y lo poníamos a la venta, vamos a ver el precio sugerido que nos da esta carta, esta carta de media 105 nos da 189 millones de monedas, muchas personas me dicen que no se va a vender, que porque nadie lo compraría, pero para las personas que no saben, el mercado es manejado por robots, obviamente una persona no te va a comprar un jugador que apenas salió, obviamente las personas esperan a que baje su precio, y los compran, pero los mercados, el mercado es manejado por robots, el robot es el que te compra tus jugadores, por ahí nos tocaba una carta un poco mala, continuamos con el tercer tiro, se venía media 103 sprites, creo que íbamos a ir al final a ponerlo a la venta, por el momento seguíamos, a ver si teníamos un poco más de suerte, y ahorita gente vamos a ver una carta, que me llamó mucho la atención, por sus estadísticas, y que creo, que posiblemente esté entre el mejor, o los mejores MCDs, del juego, por números, todavía no lo he probado, tengo muchas ganas de probarlo, y se trata de la carta que vamos a ver ahorita, por el momento seguíamos abriendo todo esto, a ver que nos tocaba, no teníamos mucha suerte, nos tocaban refuerzos de habilidad, muy mal, muy mala suerte el día de hoy, y cuidado con la carta de 109, que salió este Kral, miren esos números de ese MCD, trae refuerzo de destructor, y tiene muy, muy buenos números, midi un metro ochenta y seis, creo que tiene alto en ataque, medio en defensa, tiene 140 de fuerza, 140 de agresividad, es una bestia, es MCD, y lo voy a estar probando, creo que lo voy a fichar, lo voy a estar probando, y les comento que tal va, vamos a ver, ahí están los números, 129 de ritmo, un metro ochenta y seis, lo que les decía, muy, muy buena esta carta, este MCD Kral, aparte de eso, es del West Ham, te hace química fácil, pues porque es de la Premier League, y continuamos entonces, con jugador asegurado, último tiro del video, voy a guardar las fichas mejor, para las próximas ruletas, porque en esta no tuve mucha suerte, así que me guardo las fichas, y hacemos el último tiro, que se venía a jugador asegurado, y claramente nos iba a tocar, lo peor que nos podía salir, en el jugador asegurado, ahora simplemente, pasábamos al mercado, a poner estas cartas a la venta, últimamente el mercado está medio loco, las cartas no se están vendiendo fácilmente, así que bueno, 150 de precio sugerido, lo poníamos por un millón setecientos, 153 millones de precio sugerido, lo poníamos a un millón quinientos, lo estábamos poniendo muy baratos, 58 millones de precio sugerido, creo que lo poníamos como 800 mil, o 900, bueno, este lo puse a un millón, creo que lo puse costoso, aquí un millón de monedas, esta carta, esta no, esta era creo que las roletas viejas, y nos quedaba uno, por poner a la venta, se nos da 40 millones de precio sugerido, y lo poníamos por 900 mil monedas, casi me equivoco, y lo pongo por 9 millones, y creo que con eso, daríamos por finalizado, creo que falta uno, a ver si falta alguno, si, faltaba ese 95 del egipcio, así que lo poníamos por 900 mil monedas, y ya estarían pues todos los jugadores, que sacamos en la roleta, a la venta, y vamos a pasar, si se vendieron, o no se vendieron, claramente, no se vendió ninguno, porque estas cartas, bajan muy rápido, de precio, y el mercado estaba medio raro, últimamente, así que bueno, no se vendió ninguno, pero como les conté ahorita, esas cartas, las voy a estar utilizando, para el SBC, de los puntos ultimate, así que bueno, con eso finalizaríamos, el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, suscríbanse al canal, dejen sus likes, yo me despido, parceros, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!